El corrido de Antonio Pedro Infante La vida de Antonio Pedro Infante, amigos, sigue estando presente en la vida pública aún En las redes sociales se sigue manifestando aún la incertidumbre con respecto al destino final trágico quizás de Pedro Infante Y es que hay muchos misterios y dudas con respecto a eso, amigos Y ya es un gran número de personas las que se han sumado a todo este huracán de noticias, de relatos, de historias Que se van entrelazando una a otra para dar continuidad a esta historia Para dar certidumbre a esta historia y para encontrar o buscar la verdad, amigos Y en la red nos encontramos con varios, todos los días cuando abro el Twitter, ahora X, o el Facebook, etc Encontramos gran y abundante información con respecto a Antonio Pedro o Pedro Infante Y me llamó la atención lo que encontré que fue un corrido Un corrido titulado, bueno, ahorita vamos a ver Un corrido a la desaparición de Pedro Infante Un corrido que, pues, de una u otra manera, amigos, nos llama la atención porque el pueblo se está manifestando El corrido de la falsa muerte de Pedro Infante, amigos Un corrido que, pues, evidencia que existen personas que saben de lo que están hablando Que saben de este complot, que saben de este trágico fin de nuestro gran Pedro Infante, amigos Vamos a escuchar este corrido, que me llamó mucho la atención Mira, al parecer es una, es un evento, hay un programa que están haciendo, pues, entrevistas a las personas, ¿verdad? Y entrevistan precisamente a un personaje que se manifiesta ahí entre el público El cual, pues, se echa, por así decirlo, vulgarmente, este corrido Vamos a escucharlo, amigo, para que veas esta cuestión Vamos a ver A ver, permíteme un momento, porque la tecnología a veces, a veces nos quiere fallar Vamos a ver Espero y lo estés viendo, ¿eh? Y escuchen este corrido, que aquí les voy a cantar Dedicado a Pedro Infante, al ídolo nacional Pedro Infante no ha muerto, Pedro Infante sigue vivo Y el poder de un presidente, lo hizo el desaparecido Gracias, le sigo, como usted me diga A ver, pues, oiga, usted me llamó la atención ¿Y por qué eso del poder del presidente? Fíjense, vamos aquí por partes, ¿verdad? Es una radiodifusora Porque ahí tiene el nombre AM, ¿verdad? Una radiodifusora que se está manifestando Pues sí, o sea, da apertura a las personas Y por ahí este personaje se manifiesta Hablando, amigos, de ese, esa teoría De ese presidente De que Pedro Infante fue, pues, como dice la teoría Fue, pues, secuestrado O fue terminado O fue, pues, como tú quieras llamarlo, ¿no? Por culpa de un presidente Y el locutor El, el entrevistador, pues, se sorprende A ver, a ver, ¿cómo, cómo que por un presidente? A ver, explíquemelo Barajemelo más despacio Vamos a seguir escuchando Porque ahí tengo una subografía de esta canción Fue directamente con Pedrito No, 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 pero me refiero a que ¿Por qué la cita del presidente que lo desapareció? A ver, vamos por partes En Acapulco, Guerrero, dice este personaje Pedro Infante fue detenido Por culpa de una Miss Universo Tú sabes que la Miss Universo, según la teoría, es Cristian Martel Aunque aquí este personaje nos habla de Acapulco, Guerrero Según lo que él dice Pero nosotros sabemos que Pedro Infante Pues se encontraba en Mérida En aquellos momentos Porque estaba, pues, viviendo su doble vida Su doble matrimonio Con, con esta Irma Dorantes Y que fue cuando se tenía que ir a la Ciudad de México Para arreglar el asunto de la demanda de Bigamia Pero allí fue cuando El avión se cayó Cuando estaba en Mérida Pero bueno, este personaje habla de De Acapulco, Guerrero Vamos a seguir escuchando Y a Pedro lo trasladaron Para el Distrito Federal A donde allí las torturas A Pedro le van a dar La cárcel de Lecumberri Pedro allí fue recluido Pero cuando fue eso, oiga Con los golpes que le dieron Pedro perdió el sentido El corrido, evidentemente Señala, manifiesta Las mismas características Que manifestaba El nieto de Pedro Infante El presunto nieto de Pedro Infante José Augusto Infante Creo que se llama No recuerdo bien Que manifestaba acerca de que lo golpeaban De que, pues, querían Que lo drogaban Que querían que perdiera la memoria Y que estuvo en Lecumberri Y en las Islas Marías Y en otros lugares Este personaje en el corrido Manifiesta esto ¿En qué año? Le pregunta al conductor Vamos a ver qué sigue Mucho tiempo pasó Pedro En esa negra prisión Por los golpes y las drogas Pedro perdió la razón Año del 57 El día 15 de abril Las noticias ya se daban Pedro acaba de morir Pedro acaba de morir Pero todo fue una farsa Pedro allí no murió Él se encontraba en la cárcel Él no iba en aquel avión Y aquí terminó el corrido Y aquí terminó el corrido Ya terminé de cantar Se los dejó de tarea Si quieren Investigar Muchas gracias Pero hablamos del mismo Pedro Hernández del estado Hernández del estado de Hidalgo Municipio de Tezontepec La dama Hidalgo Erasmo Quijano Hernández Hijo de Francisco Villa Quien presuntamente Pues pondría Su parte Para lograr que Pedro Infante tuviera Una identidad diferente Como José Antonio Hurtado Borjón Amigos Y este corrido Bueno pues manifiesta En grandes A grandes rasgos Lo que se ha venido Señalando Lo que la voz Populi Manifiesta Amigos Así es amigos Esto es lo que Bueno pues queríamos Comentarles amigos A todos ustedes Acerca Del corrido De la desaparición De O de la falsa muerte De Pedro Infante Amigos Un corrido que habla de Antonio Pedro No directamente Evidentemente Pero Pues sabemos que Antonio Pedro Era El personaje O es El personaje Que más O que tiene Todas las características De Pedro Infante No es un simple imitador Porque un imitador Pues No Trataría de imitar A un Pedro Infante viejo Un imitador Trataría de imitar A un Pedro Infante joven A un Pedro Infante Con la potencia De la voz Un Pedro Infante Con los ademanes Con todas las características La corpulencia Pero Imitar a Pedro Infante En una etapa De vejez Pues cuál sería La finalidad Amigos Que ganaría Un personaje Si tú Amigo Amiga Puedes ir a Allá Como se llama Se me fue Allá donde Vivió Sus últimos Días José Antonio Hurtado Borjón Delicias Chihuahua Chihuahua Te darás cuenta Amigos Que la casa Donde vivió Antonio Pedro Es una casa Modesta Es una casa Humilde Sencilla Normal En pocas palabras Y no Una mansión Enorme Llena de lujos Joyas O sea Lógico Que no verdad Pero no una mansión Enorme Gigantesca Donde se note La opulencia O no Es ahí donde Yo pregunto O sea Cuál era Si fuese un impostor Cuál era la intención Para qué Para qué Realmente No vemos a un impostor Vemos a un personaje Con todas las características De perifante En una etapa Adulta De Adulto Jo Grande La tercera Edad Entonces bueno Pues aquí está el corrido Amigos Este yo me despido Este era lo que quería comentarles Este Esta video Reacción A este Al corrido De la falsa muerte De Pedro Infante Espero que te guste este video Compártelo Suscríbete Yo me despido Te invito a que veas Todos mis videos Que tenemos Tenemos una gran cantidad De videos Acerca de diferentes temáticas Las orejas El pelo Los ojos Esto Lo otro La voz De Pedro Infante Que puedes checar aquí En este canal Yo me despido Sin antes recordarles Que Konnichiwa Hasta pronto amigos Cuídense mucho Adiós 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 ¡Gracias!